Bueno, nuestra propuesta es la reforma de la Plaza del Hospital, que como todos sabéis, pues la pequeña plaza que hay al final de la calle Francia, justo cuando empieza la calle La Paz. Bueno, antes de entrar en la propuesta, que presentamos un grupo de vecinos de la zona, no somos ninguno vecino de la plaza en sí, pero sí de lo que se considera o se llama el barrio del Ángulo Vasco, ese barrio cuyas fronteras tampoco están muy definidas, pero que viene a ser lo que es las calles comprendidas entre donde está la calle Jesús Obrero, Montseñor Esténaga, y la calle Santiago. Es lo que es la continuación a la ladera este del Casco Viejo, que es una zona en la que aproximadamente viven unos 5.000 vecinos y que, bueno, pues lleva muchos años en un estado de, creemos, degradación lenta, pero continua, en el que prácticamente no ha habido intervenciones en los últimos años. Bueno, ahora justo se ha iniciado una actuación en la plaza San Antón y, bueno, aparte de pequeños parches o reparaciones, bueno, rutinarias, digamos, no ha sufrido ninguna intervención integral y el único equipamiento nuevo que se ha hecho, pues ha sido el Árteo, que se hizo en el 2001. Entonces, bueno, queremos contextualizar esta acción que proponemos, en el marco de lo que creemos que debería ser una actuación, pues, más integral, pues en todo el ámbito de lo que es la calle de Francia, Calle de los Serrán, bueno, que al final son calles que soportan muchísimo tráfico, que, bueno, según hemos leído, pues aproximadamente pasan por ahí unos 15.000 vehículos diarios y que, bueno, pues generan espacios que, desde luego, no son muy agradables para los peatones y para los ciudadanos en general. Bueno, hemos sacado alguna foto, pues, de los problemas que tiene la calle, la calle de Francia, pues, bueno, soportan muchísimo tráfico, las aceras estrechas, bueno, hay cosas que también, pues, no sé, desde luego nosotros no encontramos muchas explicaciones, hay un carril bus por el que pasa actualmente una única línea de autobús y, bueno, y que se utiliza también por ciclistas, pero, bueno, las aceras son muy estrechas, bueno, hay el comercio, la hostelería, pues, aparte de perderse en los últimos años, pues, ha sufrido también un deterioro en cuanto a, bueno, a nivel de comercio, y, bueno, pues, hay solares que, bueno, que están ahí, la sensación es que un sitio, desde luego, por el que pasa muchísima gente andando, aparte de los coches, y da la sensación de un, pues, deterioro y una zona que no es muy agradable. Bueno, esto es la calle Loserrán también, pues, lo mismo que estábamos comentando. Bueno, entonces, bueno, lo primero que queríamos comentar era que creemos que podíamos haber presentado quizás otras iniciativas, hemos elegido esta, pero, bueno, que queremos hacer notar que, bueno, que creemos que la zona merecería una atención y un plan más integral. Bueno, de hecho, creo que el ayuntamiento, bueno, he leído que sí que hay algún plan de, había un plan de continuación del anillo verde interior, que se hacían propuestas para la calle Loserrán, y que, bueno, que por unas razones o por otras, pues, ahí se han quedado en el archivo o en el cajón. Pasando a lo que es nuestra propuesta concreta para la plaza, bueno, pues, teniendo en cuenta la situación en la que está, pues, que es justo entrada a la calle La Paz, al final de la calle Francia, hay un semáforo justo en medio, lo que constatamos, porque pasamos por ahí, es que es una plaza que no tiene mucho uso para, porque no es agradable, no invita a sentarse, ni a estar ahí, pues, porque hay mucho ruido y porque en sí la plaza, pues, está en un estado que creemos que es bastante lamentable. Bueno, cuando presentamos la propuesta nos fuimos al archivo y es que cogemos una foto del archivo municipal de 1957 y una foto de ahora, de 2017, y, bueno, como podéis ver, pues, prácticamente la foto, pues, muestra la plaza prácticamente igual, o sea, la fuente yo creo que es la misma, el diseño del murete este de la izquierda igual, bueno, y todo lo mismo, entonces, bueno, creemos que necesita una actuación, pues, urgente y una, y sí que lo que solicitábamos en la propuesta es que no se limitara a un simple parcheo de cambiar dos bancos y poner cuatro bolardos, sino que se intentara abordar, pues, de una manera más, pues, global. Igual. Entonces, bueno, nosotros, la verdad es que tampoco somos ni arquitectos ni urbanistas, con lo cual lo que presentamos en la propuesta es una serie de ideas que, bueno, que el ayuntamiento tendrá técnicos para valorarlas, pero, bueno, por hacer un pequeño resumen de lo que planteábamos, era, pues, intentar integrar a la plaza en lo que es la calle y, para eso, elevar la cota de la plaza y al arrasante con la calle Francia. También planteábamos, pues, para poder acceder a las viviendas y a los garajes, pues, poder crear unas rampas que permitan el acceso a todo tipo de personas, que no tuviera mucha pendiente, pero manteniendo la sensación de horizontalidad. También planteábamos intentar limpiar un poco la plaza en el sentido de que, bueno, pues, quizás puede ser aconsejable, pues, trasplantar alguno de los árboles que hay. También, bueno, aquí en la foto no sale, pero hay un aparcabicis a la derecha que ocupa muchísimo espacio. Entonces, bueno, para que sea un sitio agradable, un sitio que se pueda recuperar para la ciudadanía, pues, intentar liberar esos espacios para que, bueno, para que, al final, la plaza se convierta en lo que no es hoy, que sea un espacio agradable, que apetezca sentarse, que apetezca un poco relajarse o intentar atraerse de lo que tienes alrededor en este momento, pues, que son 15.000 vehículos que pasan por la calle Francia diariamente. Bueno, el tema de la fuente también, bueno, pues, planteábamos moverla quizás un poco de sitio, si se puede. Y luego, pues, los volardos que marcan ahora, porque también hay que tener en cuenta que en esta parte de la derecha hay un garaje y entonces hay unos volardos para facilitar el acceso al garaje, pues, bueno, intentar en estos volardos sustituirlos por parterres verdes para que dieran un poco de color a la plaza. Bueno, en definitiva, esta es nuestra propuesta y, bueno, pues, esperemos que salga. Que salga y, bueno, en el caso de que no se pueda, porque, bueno, al final nosotros somos un grupo de vecinos que tampoco estamos organizados en el sentido de que no formamos parte o no está soportada la propuesta por ninguna asociación de vecinos que pueda dar mayor difusión a la propuesta. Pero, bueno, en todo caso, que dé nota de la necesidad de actuar en esta zona, que nosotros proponemos esta actuación para poder empezar, pero, bueno, que consideramos que sí sería conveniente pues intentar atacar esta zona de la ciudad que creemos que, pues, que, bueno, que sinceramente pues se ha quedado muy atrás y más si la comparamos, por ejemplo, con la otra ladera de la colina o de la almendra medieval. Entonces, bueno, creemos que sí que sería necesario actuar en esta zona de manera relativamente urgente. Muchas gracias. Gracias.